¡Oh, bienvenido! Aplausos y más aplausos, como decíamos, vamos a hablar de cine. Placer enorme. Lucas Vivo, Germán Palacios, director, protagonista. ¿Cómo andan? Bienvenido. Buen día, buen día. Gracias por recibirnos. ¿Cómo los recibió Uruguay? Bárbaro, nos encanta estar acá. ¿Sí? Sí, sí. Ahora mismo me están montando el mate, así que imagínate... Claro, pará, pará, pará. Acabás de decir algo. ¿Yerba argentina o yerba uruguaya? No, uruguaya, uruguaya. Uruguaya. Equipo uruguayo. Equipo uruguayo. Y ahora un compañero de acá de ustedes me está montando el mate con ser uruguaya. Qué nivel, qué nivel, ¿eh? Está sufriendo porque le toca a la argentina que tiene palillo. Claro, palito, ¿no? Me lo fiera, me lo fiera. Seguro, seguro. Yo tomo mate de uruguaya. Soy medio uruguayo. ¿Y usted? Argento uruguayo. ¿Con todo, con todo el equipo? Con todo el equipo. Porque antiguamente el mate argentino lo llevaban con pavita, ¿siguen? Mucha gente de campo, es una tradición. Claro, capaz que en la casa, ¿no? Con el fruguito ahí al lado, con azúcar. Y la gran diferencia es que el mate argentino se inunda la yerba. Claro. ¿Viste? Es un mate tipo pera, el clásico criollo, con boca chiquita y se moja toda la yerba. Cosa que sabemos que acá... Con tesoro, contra el... Acá, acá, si no mantener la cañita, olvidá. Sabemos ya. Corré, corre. Ciego de golpiza. Sin duda. Bueno, hablemos, chicos, de Franklin, esta película. ¿Cómo es el disparador? ¿Cómo empieza? Bueno, tiene... Franklin es un proyecto que leí la primera vez cuando tenía 25 años. En ese momento la estaba por filmar Patagónic. Y no se filmó y quedó el guión. A mí me había gustado mucho cuando lo leí la primera vez. Tenía como una sensación... Era chico yo, ¿no? Tenía 15 años menos. Este... Y tenía una sensación medio de tipo películas como las de Guy Ritchie, ¿viste? Tenía esa onda medio de Lockstock o Snatch. Ese tipo de código. Y siempre me había gustado mucho. Finalmente se dio la posibilidad con los hermanos Slavich, autores del guión, que son de... Escribieron Epitafio, Señor Ávila, El Garante, unos colegas con los que... Epitafio la vi, Hugo Chávez. Claro. Sí, sí, sí. Tremendo, tremendo. En serio. Tengo una muy buena relación con ellos y me habían acercado al guión y me dijeron, Lucas, está esto, quiero que lo filmes. Bueno, déjame que te voy a presentar a gente que conozco. Lo vi con la gente de Disney y les gustó la película. Y me dijeron, bueno, vamos a filmarla. Y sobre eso me puse a trabajar en una reescritura, porque obviamente el guión necesitaba una afinación, porque tenía un tiempo desde que había sido escrito, traerlo un poco a nuestra época. Y después, obviamente, el trabajo que... ¿Qué cambios incluyó ese, traerlo a época? Y yo sentí que tenía demasiado... Era una película muy violenta y con mucho ritmo, y tenía humor situacional, que para mí eso estaba bien, y eso se mantiene en la película, pero había mucho humor del tipo de gag o del tipo de diálogo, que me parecía que desdibujaba un poco a los personajes, los caricaturizaba un poco. Entonces, sobre eso me puse a trabajar bastante, sobre todo hablando con Germán, en el primer encuentro que tuvimos, hablamos específicamente de eso. Él sentía también que había un poco exacerbado el sentido del humor en la película, y bueno, sobre eso trabajé en la reescritura. ¿Y qué tiene que ver Germán Montevideo en esta película? ¿Qué punto tiene Montevideo? No, y bueno, el punto... Cuando me dijeron a mí de ir a tomar un café con él, que no nos conocíamos por el asunto de la película, me dijeron, es uruguayo, Lucas. Y eso ya te pone de buen humor, ¿viste? Y empezamos a hablar de gente en común. Tenemos muchos amigos, casi parientes, en común. Y hoy estar acá para mí, en lo personal, es un placer enorme poder venir a presentar una película acá, porque es una relación tremenda la que tenemos con Uruguay y toda mi familia. Tenemos casa en Rocha y amigos, así que Montevideo... Hay un punto a favor ese. No, es muy especial, es muy particular que Germán esté haciendo televisión. O sea, en Argentina no te hace televisión, Germán. No, yo no voy a ningún lado, yo tranca, ¿viste? Pero venir acá me predispone muy bien. Qué lindo, qué lindo. Y en este caso, venir a presentar una película de un director uruguayo, y de una película como esta, Franklin, que realmente es una película muy noble. O sea, él logró reunir un equipo de gente que trabajó muy a conciencia, muy hermanados. Piensan que esta película se hizo en pandemia, cosa que no es menor. O sea, yo hacía un año y medio que no salía de mi casa. Qué tremendo, y cómo se da eso, ¿no? A veces en el cine, de repente un proyecto, que como vos decías, tenía muchos años para atrás, hacemos una revisión, lo queremos proyectar, y págate, te cae una pandemia en el medio, decís, oh, no te puedo creer. Y justo lo haces ahí, además. Bueno, yo estaba filmando una serie en Brasil, cuando es el peor día de la pandemia, parecía, yo estaba por salir, me había levantado, tenía que ir a grabar, y el productor, llorando, me dice, no vamos a poder filmar, Lucas. Digo, ¿qué pasó? La pandemia, hay un brote. Paró el rodaje, estaba en Curitiba, estaba en Brasil filmando, nos escupieron como, había que salir corriendo. Fue una cosa como medio apocalíptica, ese 10 de marzo, más o menos, que fue, me acuerdo. Sí, para no quedar varado, ¿no? Para no quedar varado. Salí corriendo de Brasil, y bueno, estuvimos encerrados, y después terminamos de filmar esa misma serie acá en Motevídeo, que fue un país que Uruguay manejó bastante. Germán, más allá de lo que decía, ¿no? Que Uruguay te pone en otro lugar, que te da esto, decís vos, sí, voy a hacer un programa de televisión. ¿Qué tiene que tener un guión para que te atrape? Mirá, para mí es muy, muy importante la primera lectura de él. En principio, la historia. El cuento en su totalidad. Y después que yo sienta que el rol que me están ofreciendo me guste, me aporte algo. Y vos le puedas aportar algo. Yo le puedo aportar algo. Yo tuve dudas con esta película, porque le dije, en principio yo creía que el rol no era para mí. Digamos que un ex boxeador, tantas imágenes de boxeadores, una persona de medio como del interior y qué sé yo, tranquilamente podía haber sido para otro tipo de físico y rol. Pero yo sabía que yo tenía mi propia versión para hacer ese rol. Y cuando me reuní con él, y él prácticamente me había elegido, dije, bueno, listo, ya está, me comprometiste. Me gustaba mucho el guión y me gustaba la idea de ser un ex boxeador perdedor que por un amor se juega la vida. El rol es muy lindo realmente y yo estoy muy contento de lo que pude hacer en la peli. Hablemos un poco más de eso, del hilo conductor de esta película que tiene un boxeador, ex boxeador como protagonista, pero que tiene un montón de aditivos. Sí, sí, es un guión bastante coral, básicamente hilado, hilvanado por el azar de alguna manera. Hay un billete de 100 dólares manchado con sangre que le cambiaría la vida a Correa si quien tendría que haberlo apostado a la Quiñera lo hubiese apostado. Solo que con ese billete no hizo lo que tenía que hacer cuando se lo da a él y va para otro lado a parar ese billete y ese billete va desencadenando, va uniendo a todo este grupo de desesperados atrás de la carrera de salvar su vida con necesidad de ese dinero. Yo cuando abordé el guión, hay una sensación en Argentina que hay una construcción mental de que en Argentina no hay salida, de no hay salida para nadie, digamos que se hunden. O sea, hay una construcción social armada de esa manera, como que es difícil progresar, que no hay salida. Bueno, la economía no ayuda, ¿no? Siempre la terminan encontrando. Ah, es como, ¿viste? Tiene siete vidas como el gato. Siempre hay un mes, un maradona. Y bueno, de esa manera, digamos, yo abordé el trabajo que hice, tomándomelo muy en serio, digamos. No me parecía que había que tomárselo a la liviana, porque para todos es un tema muy delicado, el tema económico, el tema de progresar, el tema de avanzar, es un tema muy delicado en Argentina. Entonces yo abordé el guión con esa seriedad. De hecho, para prepararme para la peli, solo miré noticieros. Solo noticieros, no mire más películas. O sea, yo tenía mi formación, ya la tengo, y tengo mi gusto y mi línea de por dónde voy, bastante definida conmigo mismo, que es con quien la tengo que tener. Claro. Pero... Y eso, ¿por qué no miraste más películas? ¿Para no haber influenciado? Porque me parecía que era importante tratar de no perder nunca el norte del verosímil, de qué es lo que se está hablando. ¿Qué es cuando prendo la noticia? ¿Qué es lo que veo? Viendo canales de acá, de izquierda, de derecha, del medio, y de arriba y de abajo, digamos, viéndolos a todos. ¿De qué es lo que se habla? Violencia, guerra, pandemia, enfermedad, pobre... O sea, no había... No estaba para tomárselo a la ligera el asunto para mí. Y me pareció que el guión tenía algo, sí, muy interesante, que era lo gracioso era situacional. Lo situacional en un guión, cuando llegás a una situación que te da gracia o risa o te incomoda, porque no puede estar pasando eso en el contexto en el que está o en el momento en el que pasa por lo que atraviesa la película, me parecía muy importante. Eso me parece muy bueno, cuando llegás a un momento que te reís situacionalmente, que te llevó la película hasta ahí por el devenir de los sucesos. Ahora, yo me tomé muy en serio, no vamos a hacer chistes por hacer chistes, porque uno se tienta como director, y decís, en este momento, si él... Mete este bocadillo, y es perfecto. Se me ocurrían... Mi laburo era... Calmate, no tomamos jodas. No tomamos jodas. Entonces fui muy riguroso conmigo mismo en ese sentido, digamos, no permití que se hiciera una de más, ¿viste? Con el fútbol es una de más, nadie es una de más. De acá hasta ahí, y de ahí hasta acá. Aunque la situación no ameritada, no. Bajemos la pelota al piso. Sí, pelota al piso. Tal cual. Qué bueno. ¿Cómo está el cine en general? ¿Cómo está el teatro en general? En Argentina, el cine es lo que menos repuntó. El teatro y los espectáculos musicales, todo el vivo repuntó notablemente con una masiva concurrencia de la gente. Y el cine no sabemos muy bien por qué, todavía no. Y temas serios, sí, ¿no? Serios se está moviendo un poco. Todo lo que sea consumir en tu casa es siempre... Creo que nos acostumbran a eso, ¿no? Sí, la producción, digamos, retomó a partir de mitad del año pasado, pero la concurrencia de la gente a las salas está un 50% más abajo de lo que solía estar. Y después tenemos la dificultad de que las películas grandes, los llamados tanques de Hollywood, absorben casi todo. Entonces vos venís con tu peliculita... Sí, venís con un esfuerzo de lo que hablábamos, 15 años, una pandemia, cosas, vamos. Y no tenés una estructura ni de promoción y es muy difícil. Pero bueno, la estamos peleando, ¿viste? Nuestro instituto de cine está medio moribundo y estamos peleando para que... ¿Se sacaron fondos de esta tarde? Sí, si hay discusiones permanentes acerca de seguir sacándole fondos, ¿viste? Y los fondos de la cultura hay que protegerlos porque es una pata muy importante del desarrollo y entonces estamos ahí peleando. Y yo creo que, bueno, ahora hubo un cambio de gestión y va a mejorar porque históricamente aparte el cine es un embajador muy grande de los países, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cuándo estrenan Franklin en el Uruguay? El jueves 16. Sí, jueves 16. ¿Ya? Ya. Hoy es la van premier. Hoy decías que en principio no te veías en el personaje, ¿no? ¿Cómo fue la creación y verte ahora en el resultado? Mirá, yo... Verme nunca me gusta mucho. No soy de los actores que esté ahí. Y me gusta mucho el encargo de los roles. O sea, yo trabajo como un carpintero, como hacer un mueble. Me gusta analizar, estudiar lo que Mauricio Cartoon llama el acopio. O sea, toda la información del mundo, del rol que uno pueda absorber para aprender, ¿no? Porque aparte por ahí te toca ser de bioquímico. Yo no soy bioquímico. Claro. Tenés que ir a meterte en ese mundo. ¿Y con quiénes hablaste? ¿Llamaste a un exboxeador? ¿Te juntaste? No, no, porque, a ver, en el caso de un exboxeador es un rol que no tiene mayores complejidades, digamos, como si te dice que tiene que ser de astrónomo, ¿no? Pero, sí, igual me arrimé a gente y conozco a algunos exboxeadores. Hablaba con el sparring de Bonavena, ¿no? Sí, hablé con el sparring de Bonavena y... Bueno, para estudiar algún movimiento. Siempre, además porque aparte le sacas cosas, ¿no? Sí, obvio. Es un rol que en realidad no se parece mucho a mí, mucho más joven que yo, por supuesto. Este, buen mozo. Un tipo buen mozo del interior. Increíble. Es un morocho de ojos oscuros. Ya lo van a ver. ¿Cómo es el resto del elenco? Está, bueno, Daniel Araos, Isabel Macedo, elegante, que debuta con nosotros en su ópera prima, como la mía, y en cine es lo primero que hace. Me pareció muy inteligente el muchacho. Sí. Está, Luis Brandoni hizo un cameo un día, que fue impresionante. O sea, yo no me lo imaginaba que le iba a tener que dirigir a Luis. ¿Qué? Y lo dirigí, encima. Pues, digamos, es una charla que venimos teniendo mucho con mis compañeros de... ¿Qué haces con...? Entre directores hablamos. ¿Qué haces con un bolo famoso que viene por un día a un rodaje? ¿Lo dejás ser o lo dirigís? Pues, yo soy de... Hay que dirigirlos a todos. Esa es mi idea, digamos. Es mi trabajo, es hacer lo que... La visión que tengo, tratar de cumplirla y que se parezca a lo que yo tengo en mente. Y así lo agarré a Luis y lo solté a las 3 de la mañana. O sea, lo firmamos noches, nos pasamos 4 horas. Aparte es un actor emblemático, ¿no? Sí, por supuesto. Después está Joaquín Ferreira y está Cristian Salgueiro, que son dos muchachos que, la verdad, la rompen en la película también. Está muy, muy bien. Y Sofía, no sé si nombramos. Y Sofía Gala, claro. Y Sofía Gala. Sí. Compañerasa, no sabés qué. Gaucha. Muy talentosa. Muy talentosa. Y muy entregada para todos. ¿Ya habías trabajado con alguno? No. No. Sí, había trabajado con alguno de la película, pero con Blandoni trabajé mucho, hice teatro acá. ¿Con Daniel? Con Daniel no, nos conocemos toda la vida, pero no había trabajado. Pero con Sofía, que por ahí... El crecimiento actual de Sofía es increíble, ¿no? Es muy concentrada, ¿viste? Es muy... Trabaja muy bien y... Se le ha visto acá. Sí, está muy bien. Es un placer cuando... Y son de esas actrices que le creés lo que está diciendo. Sí. Eso que creo que es fundamental. Sí, claro. Y te creo lo que me contás. Sí. Tiene escuela en casa, ¿no? Claro, es un poco lo que vos decías. Aceptás un papel cuando vos decís, pará, sí, está todo bien. Pero yo qué le brindo a este personaje. Yo puedo. Yo lo puedo contar bien. Puedo, exacto. Obvio, eso es lo fundamental. Obvio. Pasa por ahí. Sí, sí, claro que sí. Tal cual. Así que, bueno, estreno entonces este 16... Jueves que viene. Jueves de la semana que viene. ¿Cómo sigue tu vida? ¿Cómo sigue tu año? Y yo me quedaría acá. Me iría para Rocha. Rocha. Lamentablemente tengo que irme para Buenos Aires. Entonces, estoy haciendo una reforma en una casa, que era la casa de mi madre, para hacer un centro cultural con mi compañera, que es actriz y directora, que se llama Marina Glesser. Estamos haciendo un centro cultural con la idea de poder ahí albergar buenos espectáculos acotado de público, porque es una casa, pero en una función que es muy necesaria. Así que estoy... En este momento estuve trabajando de albañil hasta venir para acá. Qué lindo. Estamos volteando paredes y cosas. Estoy muy entusiasmado porque es un proyecto muy lindo. Y justo tengo un hueco y dije, es ahora, y me tiré de cabeza. Después tengo un proyecto para filmar. ¿Teatro? Teatro estoy ahora de director, ¿viste? Cosa que me gusta mucho, mucho. Entonces, ahora vuelve Ricardo Darín, que está de gira. Y vamos a hacer un poco el ajuste de la obra art que dirigimos juntos, que está en Cartel de Buenos Aires. Y hay proyectos para hacer otras, dirigir otras obras también. Así que, lindo. ¿Tu año? Mi año, yo estoy terminando de ajustar un guión que es el que quiero filmar. Voy a depender un poco de la agenda del protagonista. Que no sea dentro de 15, ¿no? Que no sea dentro de 15 años más. No, no, no. Vamos. No, 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 vamos. Estoy con la segunda temporada de Porno y Helado, la serie que hicimos... Para Amazon, ¿no? Para Amazon con Martín Piro. En plena pandemia también. Sí, sí, sí. Firmamos acá en Uruguay, la mayoría de la serie. Estoy con la segunda temporada de eso. Estamos con la biopic de Carlos Saúl, también para Amazon. No lo nombro porque, por las dudas, ¿viste? Hay que decir Carlos Saúl. Sí. Completen ustedes, si quieren decirlo. Este es un expresidente argentino. O decir Méndez, directamente. En Méndez. También para Amazon. Para Amazon y yo estoy con un largometraje mío terminando de ajustar alguna cosa y ya por cerrar con los mismos distribuidores de Franklin y para darlo para leer ya, lo quiero compartir con los compañeros primero porque ya está casi pronto y quisiera filmarlo esto el principio del año que viene. Así que sí. De todo. Activo. De todo. Sí. Gracias. Gracias a los dos. Gracias. Un placer. Un placer enorme y muchos éxitos con este Franklin. Muchas gracias. Gracias a ustedes por recibirlo. Un placer. Arriba. ¿Nos vamos a la pausa? Dale. Dale. Dale.